El tercer festival aerodeportivo Varadero 2023 llegó hasta el aeropuerto Cahuamas de la península de Icacos con una serie de actividades competitivas. Organizado por el Club de Aviación de Cuba y con apoyo del Ministerio del Turismo, autoridades locales y el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, el evento incluyó a cuatro escuderías a partir de modalidades tradicionales como paracaidismo, aeromodelismo, vuelo libre y ultraligero. Para nosotros, los miembros de la Federación Cubana de Paracaidismo, es una muy buena oportunidad de poder mostrar al público que siempre asiste a estos eventos los mejores deportistas del ranking nacional. Tenemos aquí con nosotros a Gloria del Deporte como Oscar Arteaga, que ha sido campeón nacional por más de 20 años y tenemos el caso de Raúl Borges, que ha sido campeón nacional también durante muchísimos años. Ellos dos casi que son los líderes de nuestros listados durante muchos años. También tenemos la presencia aquí de Marisol Maldonado, la multicampeona nacional desde los años de la SEMI y todavía está aquí compartiendo con nosotros sus experiencias. Queremos ya que para el próximo año tener invitados internacionales. De hecho, aquí en el polo turístico le estamos dando ya la divulgación que lleva para el próximo año que sea no solo un evento nacional, sea un evento internacional y a nuestros amigos, a nuestros hermanos del extranjero irlo atrayendo poco a poco y sí, pensamos que sí, que vamos a ir creciendo. El fuerte viento incidió en algunas categorías. Sin embargo, la celebración de un festival que regresa a la ciudad balneario representó la mejor fiesta para los asistentes. Tenemos una influencia de esos árboles que están en el frente y realmente para competir no son las mejores condiciones, pero tenemos que dar un espectáculo bonito al pueblo. La adrenalina es parte de nosotros y es fuerte, pero no, no hay miedo. Claro que no, ya son muchos años y ahorita voy a cumplir 40 años haciendo la actividad. Varadero se llenó de vuelos, color y acrobacias aéreas mediante la destreza de cada uno de los participantes que decidieron llenar la península de su mayor pasión por las alturas. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal para el Canal Cubano de Noticias. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal para el Noticiero Nacional Deportivo.